Hola, soy Jorge Yaguno, profesor en el IPADE, en las áreas de Factor Humano y Análisis de Decisiones. Y hoy vamos a hablar sobre el cuadro del miedo que planteaba Carlos Llano en sesiones acá en el IPADE, de hace muchos años, y que él decía, hombre, vamos a tratar de racionalizar un poco lo que está pasando para dejarle juego a la mente y con esto enfrentar las cosas. Hay que pensar en dos grandes dimensiones cuando hablamos del miedo, esta amenaza que me está provocando, esta desazón en mi interior. La primera es si la amenaza es más fuerte que yo o no lo es. Y la segunda es si la amenaza va dirigida al corazón de mi existencia o no va dirigida al corazón de mi existencia. Ahora vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si la amenaza no es más fuerte que yo y no va dirigida al corazón de mi existencia? Un mosquito. ¿Es una amenaza? Pues sí, es una amenaza. Oye, ¿te vas a morir? Pues probablemente no, no te va a dejar dormir. No estoy pensando en mosquitos que transmitan la malaria, estoy pensando en el típico que te despierta a medianoche porque hace mucho calor y dejaste la ventana abierta. Te molesta, te genera inconformidad. Una cucaracha para algunos resulta atemorizante, aunque pues en realidad el bicho no provoca un daño, no te va a hacer algo en particular a ti. ¿Qué hay que hacer cuando la amenaza no es más fuerte que yo y tampoco es algo que vaya en contra de mí? Lo que decía Carlos Deano, hay un simple balance entre ignorarla por completo o neutralizarla rápidamente. Es decir, tengo que decidir si realmente vale la pena dedicarle mi tiempo. Quizás si estás dormido y el mosquito no te deja dormir vale la pena dedicarle unos minutos, pero si no, no dejar que eso me distraiga de cosas más importantes. ¿Qué pasa si la amenaza no es más fuerte que yo, pero sí va dirigida al núcleo de mi existencia? Es una araña venenosa, es algún elemento que no es más fuerte, pero si me ataca sí me puede provocar un daño. Ahí es donde decía Carlos Deano que lo que tengo que hacer es prepararme, reforzar mi sistema y enfrentar. Si no hago estas cosas, si trato de ignorar, si trato de simplemente hacerme de la vista gorda y hacer como que no está ahí la amenaza, lo que acaba pasando es que tarde o temprano sufro los efectos de este ataque. Pasan las organizaciones, cuando percibo que algo está pasando, un cambio en la regulación, un cambio en las políticas internas, ¿se va a convertir eventualmente en una amenaza para mí? Oye, están pidiendo ahora que todos los ejecutivos tengan maestría y yo no tengo. Oye, están pidiendo que los directores todos hablen inglés y yo no hablo. Pues tarde o temprano te va a llegar, no puedes simplemente ignorarlo y cuando te llegue el momento va a ir contra el núcleo de tu existencia profesional. Hay que conjurarlo pronto, hay que prepararse, reforzar el sistema y enfrentarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando la amenaza sí es más fuerte que yo? ¿Qué pasa si de pronto, vamos a decir, es mucho más fuerte que tú, no puedes enfrentarla fácilmente, pero afortunadamente no va contra el núcleo de tu existencia, no te va a destruir? Ejemplo típico, el tráfico de los días laborales por la tarde, en días de lluvia, en viernes de quincena. ¿Ya lo sentiste? Bueno, ya está. Sabes que es la hora de salida y que te va a tocar hacer el doble de tiempo, que te vas a enfrentar a avenidas congestionadas y bestiales. Puedes sufrir, frustrarte, enojarte o puedes escoger tratar de olvidarlo. Pero, ¿qué es lo que decía Carlos Llano en este sentido al respecto? Pues hay dos grandes alternativas. La ruta alterna física o la ruta alterna psicológica. Es decir, oye, a ver, ¿puedo ver alternativas físicas para no enfrentar esta amenaza, este tráfico? ¿Cuál puede ser una alternativa física? Bueno, cuestiones concretas del lugar, pues buscar rutas diferentes. Oye, ¿qué no? Bueno, también aspectos físicos en el tiempo. ¿Puedo salirme media hora antes? ¿Puedo salir mejor hora y media después? Y haciendo algún tipo de arreglo en mi vida personal. Pues si esto funciona y me evita la frustración y el padecimiento, pues es una buena alternativa. Buscar cursos de acción. Y no es temor y no es cobardía no enfrentarte al tráfico. Al contrario, se vuelve un aspecto racional interesante, pues de no perder el tiempo y sentir que no lo queriste. ¿Cuál es la vía de la alternativa psicológica? Es decir, no dejar que la realidad que está ahí presente tome control de mí mismo. Y entonces lo que hacemos muchos, dices, bueno, voy a aprovechar este momento del tráfico y te pones el libro, el podcast para estarlo escuchando y con ello estar aprovechando el tiempo. Ya no es el tráfico el problema, sino el momento en el cual puedo aprovechar para enriquecer mi acervo intelectual, mis conocimientos, aprender un idioma, lo que sea. Es decir, tratar de buscar una alternativa para que no sea la realidad predominante ese tráfico. Y viene la última opción, porque siempre hay. ¿Qué pasa si la amenaza es más fuerte que yo? Y sí me va a destruir. Un oso. Ahí está, enfrente de ti. Oye, si tú no haces camping, dirías, pues yo nunca voy a enfrentarme a un oso. Una enfermedad terminal. No estamos exentos de que un día nos den un diagnóstico terrible, donde nos digan, pues bueno, pues esta enfermedad es degenerativa, es continua, no hay tratamiento, tu expectativa de vida está. ¿Qué hacer ante eso? Aquí es donde Carlos Llano decía una frase que me encanta, porque algunos hablan de resignación, de aceptación. Tiene mucho sentido psicológico, hay muchas corrientes al respecto de saber aceptar tu realidad, hacer las paces con lo que está enfrente de ti. Y es lo que decía Carlos Llano, es que no es una resignación pusilánime, donde te tiras al piso y dejas que esa realidad te defina y ya, simplemente te dejas morir. No, es una manera, y él hablaba, de este enfrentamiento con dignidad y con categoría, de saber aceptar pero enfrentarlo con gallardía. En la medida en que puedas poner resistencia, pues ponla, ¿no? Si es una enfermedad, pues ve tratamientos, busca doctores, busca opciones. Si es un oso, pues Dios te guarde y a ver qué puedes hacer. Esto implica no simplemente dejarse abandonar, sino buscar alternativas. La primera alternativa siempre es tratar de evitar estar en esta situación. Oye, pues si vas a acampar en Yosimit y sabes que allá hay osos, pues llévate preparado cosas para alejar los osos. Si estás en una ciudad donde hay mucha contaminación y tal, pues trata de evitar alimentos procesados, trata de hacer una vida sana, que eventualmente, pues ayudarán a que estas enfermedades terminales, pues no te lleguen tan rápido. Pero insisto, no estamos exentos. Cuando sea inevitable, si no puedo escapar, escapar de la vecina Carlos Llano, igual que en la alternativa del tráfico, no es cobardía, es algo racional, porque es una situación que sí me puede hacer daño más fuerte que yo. Pero lo importante, si no puedo escapar y si está enfrente de mí, pues enfrentarla con gallardía, con alegría, y sobre todo esta parte que te quiero con esto terminar. Nunca hay que dejar que la realidad nos defina. Hay que saber aceptarla y adaptarla a nosotros para que nosotros definamos la realidad. Tú no te conviertes en un enfermo terminal, simplemente tú dices, oye, padezco la enfermedad, pero eso no me define, no soy un enfermo terminal, soy yo que tengo esta característica, pero eso no va a definir mi vida, porque este pequeño truquito psicológico te permite enfrentarla de manera distinta. Es una de tantas cosas que son mi realidad, que puede ser, soy padre, soy hermano, soy hijo, soy estudiante, soy profesor, soy lo que sea, y tengo esta otra característica que no me define, me recompone en mi identidad completa. Enfrentar el miedo es una situación, además, clave para el desarrollo humano. Una persona que no ha experimentado miedos no ha crecido nunca. Entonces, si has experimentado temores, incertidumbres, miedos, y de vez en cuando te has sentido que te falta el aire y que te tienes que quitar la corbata por un ataque de pánico en la oficina, o sientes que las semanas pasan y que no encuentras gozo por la vida que viene hacia adelante y estás en un cuadro de depresión, qué bueno que lo has experimentado porque eso te ha hecho apreciar mejor la vida que tienes. Qué bueno si además decides aprender de qué fue lo que provocó esa realidad y cómo mejorar con ella. Eso es lo mejor que te puedo decir y con eso termina esta conversación. El miedo es una señal, un semáforo que nos habla de una realidad que en su momento el cerebro procesó de una forma y lo que hay que hacer es detenernos, analizar eso, ¿por qué lo analicé así? ¿Por qué me provocó miedo? ¿Qué aprendo de eso? ¿Cómo puedo esto incorporarlo a mi vida y hacerme más fuerte? Si haces eso, el miedo se convierte en una herramienta que funciona para ti, no en contra de ti. Muchas gracias. 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 Gracias.